Muy buenas de nuevo, Alfredo. Puedo cantar incluso. Mira qué centro de mesa nos han traído. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, Navarro, por favor. Vamos a enseñar este centro de mesa. ¿Lo ves? Eso no es un centro de mesa. Precioso. Que eso no es un centro de mesa. Bueno, tiene mucha relación con nuestro siguiente invitado. Ay, ¿qué vamos a comentar? ¡Bien! Carlos Salinas viene por parte de Lograduras Pitas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, hay que intentar ayudar y acompañaros. Y tú lo haces además hoy por doble parte. La primera, como no podía ser de otra manera, nos ha traído su regalo. Por favor, enséñanos esto porque es que no podía haber otra mejor elección. Es una mini panadería, una mini pastelería también. Que dentro de lo que pueda llegar a corte, pues, todo lo que se pueda ayudar para que llegara el niño, bueno, siempre. Muchísimas gracias, Carlos. Yo estoy segura que se lo van a pasar genial con eso porque es que me dan ganas hasta de ponerme a jugar aquí. Sí, sí, es una manera de iniciarse en una profesión también. Fíjate, vamos a ir aprendiendo un poquito de las cosas manuales. Dos en uno. Jugamos y aprendemos. Correcto. Así va. Jugamos y aprendemos. Decíamos que tú hoy motivo solidario por dos porque este roscón también lleva esa parte. Sí, esto es una iniciativa que hemos llegado allí en nuestra panadería y en consorcio con algunos chefs de Almería y jefes de cocina de aquí de Almería y hemos hecho un roscón solidario, un poco solidario también dentro de lo que cabe. Y es un roscón que dentro de que es solidario también lleva muchas sorpresas. En este roscón va a haber unas siete u ocho comidas o cenas para dos personas escondidas dentro de los roscones en restaurantes de los más punteros de aquí de Almería. Y restaurantes bastante conocidos y vamos, es un aliciente más para intentar llevar a cabo la iniciativa segunda que la que os voy a contar. Todo esto, Mónica, viene a través de una clienta que viene siempre a comprar por allí, una clienta que venía siempre con su hijo pequeñito, que inclusive venía antes de nacer ya a comprarnos en la barriga de ella. Y al año de venir ya a comprarnos un niño tan normal como cualquier otro niño pequeño, se le desarrolla una enfermedad esta rara que hay ahora y se nos queda paralizado. Y se nos queda en una situación que no es la que se requiere, pero bueno, para ahí estamos, ahí están los padres luchando también para que Diego salga para adelante y intentar ayudarle para que se le haga más o menos en todas las situaciones. Sí, sí. partida doble, una a Diego y otra a los que se lleven esas comidas o cenas. Qué bien, qué alegría de verdad poder escuchar esto. Nos has traído este roscón para que lo veamos y un roscón un poco especial, va por porciones, Carlos. Sí, es un roscón que hemos querido hacer, aparte de innovador, es tipo corona, la corona de las rayas, y aparte es un roscón que no necesita cuchillo como es que dice, va porcionado, va en nueve porciones y se puede cortar con la mano y dentro de ella se encontrará en el agua o se encontrará en una cena o una comida, quién sabe. Quién sabe, no es el único roscón además que tenéis vosotros en el Obrador. No, tenemos varios roscones, este año hemos apostado por este, es el que vamos a sacar a la venta, es un roscón 100% artesano, con almendras, mantequillas, huevos, que es todo lo que lleva artesano, y dentro de la vistosidad que tiene, más que la vistosidad y como sepa que en realidad es 100% seguro, garantizado. Huele que alimenta. Tan buena que llevamos. Carlos, y si queremos uno de ellos y ayudar además a Diego, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente escribirnos al WhatsApp que tenemos de allí del Obrador y ponernos que quieren que sepa un roscón y nada más. Simplemente tenemos el plazo abierto hasta el día 2 o el día 3 de enero, bueno, ahora podéis encargarlo, simplemente llamándonos o escribiéndonos un WhatsApp mejor y poniendo a los que quieren encargar un roscón solidario, nosotros. Se lo encargamos. ¿Cuántos días de antelación recomienda reservarlo? Yo prefiero que la gente lo haga desde ya, que después siempre vienen las prisas y las cosas y no quisiera que nadie se quedara sin ninguno, quisiera llegar a los 400 roscones que queremos hacer. Y cuanto antes lo hagan mejor, tenéis hasta el día 2, día 3 como mucho para hacer los encargos. Nada, nos quedan poquitos días, hay que quedarse prisa. Sí, hay que darse prisa. Ya sé que estos días son un poco ajetreados, que si nochebuena, nochevieja, todo un poco muy de prisa, pero bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo para simplemente mandar un WhatsApp y decirnoslo. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre, por colaborar con nosotros. En el momento en el que os avisamos de esta iniciativa os quisisteis sumar, a pesar de que estos días estáis hasta arriba de trabajo y me decías, vengo hasta sin comer. Sí, prácticamente vengo sin comer, me ha dado tiempo de ducharme y a cambiarme de suerte. Mañana a las 3 de la mañana otra vez tenemos que estar allí, pero siempre que sea por algo así, me da igual. Gracias. Salga el tiempo de donde sea. Gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.